¿Quieres ser la persona que te llamas cuando estás abajo? ¿Quieres ser la primera que sabe todos tus secretos más profundos? ¿Puedo ser la persona que te levanta antes de que te pierdas? Porque quiero estar cerca de ti Y quiero mostrarle algo nuevo Tienes que saber Cada día tengo tu vuelta, ya que puedes contarme por eso Esta es la Insta360 One X Dicen que es la mejor cámara 360 que hay actualmente en el mercado Así que vamos a comprobarlo Su precio ronda los 400€ si coges el par básico que es el que yo tengo Según dicen los expertos, esta cámara 360 va a poner en grandes apuros a las cámaras de acción tradicionales Bueno chicos, pues sí Finalmente he caído en la tentación Y me he comprado otra cámara 360 La verdad que me la he comprado Porque bueno, como sabéis El tema de los palos selfies Estos que llevaba estilo Shiniguan Están cada vez más prohibidos Y el transportarlos Y el montarlos era bastante complicado Y una vez montados Tenía que hacer la ruta Completamente con ellos puestos Por lo que, teniendo la opción del palo selfie Y encima que queda totalmente invisible a lo que se graba Me he lanzado a comprarla en oferta en el 11 del 11 Y aquí estamos Así que ahora vamos a ver qué es lo que tiene la caja Bueno, pues esta es la caja de la Insta360 Viene bastante bien presentada He cogido el pack más económico que había en el 11 del 11 Y nada, vamos a ver qué es lo que viene dentro Vamos a abrirlo, lo máximo Lo primero que nos encontramos Es la cámara Se nota de buena calidad, la verdad Los acabados que tiene Son muy buenos Que más viene en la caja Nos vienen los cables Para conectar a nuestro PC Nos viene una cuerdecita Para hacerlo el tema del boomerang Y luego tenemos la batería La batería tiene una capacidad de 1050 mAh No es que sea mucho Una funda de transporte para protegerla Una cuerdecita por si la queremos llevar colgada Instrucciones de funcionamiento Y la guía de inicio rápido La garantía Y ya está Aparte de todo esto Como sé que la batería dura poco Lo que he hecho es comprarle unas baterías Por los chinos vamos Aquí viene su cargador Su base para cargar Y tenemos aquí dos baterías más Por lo que tendremos un total de tres baterías Otra de las cosas importantes Que no venía en este pack Porque es el pack económico Es el tema del stick de selfie invisible Este lo cogí por Amazon Es extensible Tiene una longitud como veis bastante grande Y aquí en la punta Es donde se engancha la cámara Y aparte Le compré esto también en los chinos Que es para proteger la lente Esto se coloca así Y evitas que se te raye La cámara es bastante fácil de usar Tiene estos dos botones Este botón de aquí grande Es para encendido y apagado rápido Grabando Es decir Le das al botón Y la cámara se enciende Y como veis Comienza a grabar Y luego para pararla Lo mismo Vale Luego está la opción de este botón de aquí Que es Lo enciendes Y ya puedes entrar entre los diferentes modos Que tiene la cámara Vamos dando aquí Veis En modo cámara Ajustes Y foto Si queremos entrar en por ejemplo en ajustes Le damos Aquí en el botón de arriba Y vamos bajando Y aquí pues podemos ir cambiando la configuración Espero que lo podáis ver Aparte existe la posibilidad de configurar la cámara Mediante la aplicación de teléfono Es bastante simple e intuitivo Y creo que cualquiera lo puede hacer sin ningún tipo de problema Aparte luego con esa aplicación puedes hacer pequeñas ediciones Te traspasa los archivos grabados al móvil Mediante un cable Que por cierto No lo venden en el pack que he comprado Me ha tocado comprarlo aparte Para conectar la cámara al móvil Te transfieren los archivos Y ahí los puedes editar Y hacerle algunos efectos Que hablaremos a continuación Esto es lo que nos encontramos La interfaz de edición Cuando tenemos un clip Desde el móvil Es bastante sencillo e intuitivo Tenemos aquí en la parte superior Tenemos aquí diferentes opciones Que podemos añadir Es cuestión de ir practicando Ir mirando Pero lo más importante Es la estabilización del flow state Tenemos aquí para añadir Un punto de pivotamiento Lo añadimos aquí Y desde este punto Lo hacemos así Y aquí en este trocito Queremos aquí añadir otro Para que vaya aquí Y si vamos para atrás Veréis Esto empieza así Y poco a poco Va a ir girando solo la cámara Luego también hay una cosa Que es bastante chula Si le damos aquí a editar Hay un tema de velocidades Que te dice Elija un fragmento Donde quiere que vaya más rápido De aquí a aquí Quiero que vaya rápido Validamos Y este trocito de aquí El que veis marcado en rojo Va rápido ¿Veis? Y otro trocito Y luego bueno Podemos ir moviendo la cámara Como quedamos Etcétera También existe una opción Que es muy chula Que es esta del smart track ¿Veis? Que si yo le indico Donde quiera que siga Pues mantiene recto ¿Vale? Eso sirve para que todo el rato Vaya recto Y va bastante bien Aquí puede llegar lo suyo Va haciendo lo que dé la gana Pero en cuanto pille lo amarillo ¿Veis? Cambia Y sigue recto Y es una opción Y estas son las opciones Más o menos básicas Que hay para editar con el móvil Otra de las formas de editar Es con el programa propio de la Insta ¿No? Es bastante intuitivo ¿Vale? Esta es la interfaz Tenemos aquí en la pantalla derecha Tenemos la estabilización Tenemos fijar la dirección Y luego el cosido Que puede ser el normal Y según la carcasa que tengamos Pues tenemos que añadir Una u otra Y bueno La edición es bastante sencilla Se usan keyframes ¿Vale? Vamos avanzando Por ejemplo Ponemos un keyframe Así Que nos esté mirando Hacia delante Y en esta posición Ponemos otro keyframe Y queremos que La cámara al final Acabe mirando Hacia ahí delante Y si repetimos Como veis Nos ponemos aquí Y miramos hacia delante Y poco a poco La cámara va a ir mirando En el sentido opuesto Donde estaba ¿No? Y ahora si queremos volver Aquí ponemos Otro keyframe Cambiamos la orientación Que queremos Y ya está Y ahora si volvemos a repetir ¿Veis? A partir de aquí Empieza a cambiar Y es bastante sencillo Y luego Pues para exportar Le damos aquí arriba Le decimos En qué calidad queremos exportar Y listo Y listo Es bastante sencillo Y intuitivo Y la otra forma Que tengo Para editar Son los Utilizando los plugins De GoPro Que es GoPro VR Yo uso el que es El reframe Lo colocamos aquí Directamente Al clip Que queremos editar Y como veis Tenemos aquí Diferentes ángulos de cámara Que podemos Jugar con él ¿No? Importante Cuando usemos estos clips De 360 Nos hayamos creado Un proxy Para poder jugar Con ellos ¿No? Y funcionaría De la misma forma Que en el otro programa ¿No? Usando keyframe Colocamos un keyframe Aquí en esta orientación Marchamos El clip Un poco más para adelante Colocamos otro keyframe Y le indicamos Los ángulos que queremos ¿No? Vamos a decirle Que queremos 180 grados Más o menos 180 ¿Y qué hace? Pues si le dejamos Que piense un poquito Que a mi ordenador Le cuesta un poco ¿Veis? Está en la orientación Que yo le he puesto Y va girando Según Donde quiero que apunte ¿No? Y así quedaría ¿No? Esto es bastante sencillo Es ir jugando Con los diferentes ángulos De giro Y listo Una de las cosas Que más me ha llamado La atención De la Insta360 One X Es el tema De borrar El palo selfie ¿No? Y para ello Os quiero explicar La importancia De colocarlo Correctamente Encima de la moto ¿No? Manteniendo Una distancia O separando Ese palo Lo más posible Respecto a la moto ¿No? Para que tengamos Una perspectiva Mucho más lejana Y que luego En edición Que es bastante importante Podamos hacer Los efectos De acercarnos O alejarnos Respecto De nuestro punto de vista ¿No? Así que me he venido Aquí a este idílico sitio Y os voy a explicar Cómo yo Lo tengo montado ¿No? Tanto en la parte delantera Como en la parte trasera Bueno Pues esta es la posición En la parte delantera La Insta La coloco En esta posición La puedes colocar También plana ¿No? Eso ya depende de gustos Yo hay veces Que la coloco plana Por el tema del aire Ahora aquí Que no hace mucho aire No influye ¿No? Pero si hace mucho aire Lateral Pues te golpea aquí Y puede hacer un poco Esto ya es flexible De por sí Puede hacer un poco De efecto vela ¿No? Y si la pones horizontal Bueno Aseguras un poco más El Lo que es el tiro ¿No? Luego aquí Esto es un poco El secreto ¿No? El palo selfie Ya está preparado Con una rosca Creo que es de un cuarto Y bueno Ram ya vende Una bola Con este tipo de rosca Y luego lo demás Es Un adaptador Ram Y un anclaje ¿No? De estos estilos Ram Este es del chino Esto sí que es Ram Las dos cosas son Ram Pero esto es chino Lo vi Por el Express A buen precio Y me moló Y digo bueno A ver qué tal dura Y cuánto dura El problema es Que se puede llegar a romper ¿No? La verdad que queda Bastante Apañado ¿No? Yo de todas formas Me gusta ponerle Una cuerda De aquí A aquí ¿No? Para Para que no vibre tanto ¿No? Aunque tiene una estabilización De la hostia Pero no me gusta Y bueno Este es lo que os comento ¿No? Un trocito ahí Y así quedaría Todo molona Bueno pues ahora estamos probando La Insta360 One X En la posición delantera Estamos ahí apañándonos Con lo que os comentado antes ¿No? Con el soporte Y luego Una correa ahí fijada Para que no nos vibre tanto ¿No? Para que No tenga tendencia A caer hacia abajo ¿No? Y bueno Creo que se mantiene bastante bien ¿No? ¿Qué opináis vosotros? Pues en la parte de atrás Lo que os comentado ¿No? Coges una pinza RAM Soporte El palo Y listo Lo dicho Para evitar que no vibre tanto ¿No? Y no tener que estabilizar tanto Luego en En postproducción Pues aquí fijado ¿No? Vibra Y tal Se mueve Pero bueno Es totalmente pasable Hay que hacerse con soportes RAM Tiene buena pinta Esta cámara Supera Bajo mi punto de vista A la Garmin Por el tema De ser capaz De grabar a 4K 50 frames por segundo Eso me da Una posibilidad De realizar Un poco de cámara lenta En alguna de las tomas Sin que se vea Demasiado Entrecortador Aparte Tiene la capacidad De grabar a 5,7K Que eso está realmente bien Pero yo no lo voy a utilizar Porque el archivo Que se genera Es extremadamente Grande Aparte también Si quisiera hacer Una cámara lenta De verdad Existe la posibilidad De grabar a 3K A 100 frames por segundo Que es una posibilidad Que también Me gustaría probar Bueno pues Después de Probarla Durante un par de días En ruta Y ver como es El tema De la edición Os puedo decir Que la calidad De estabilización De esta cámara Es bestial Yo creo que está Igual o superior A Un poquito superior Quizás Al tema De la Garmin Lo bueno que tiene Respecto a la Garmin Es el tema Del palo selfie Que te lo borre Y por lo tanto Parezca que hay alguien Grabándote Y eso mola muchísimo Otra de las ventajas Es el tema De grabar La posibilidad De grabar A más frames por segundo Que la Garmin Aparte de un poco De más de calidad 5,7K A 30 frames Y luego La posibilidad De grabar A 4K A 50 frames Y a 3K A 100 frames Por si quieres hacer Algún tipo De cámara lenta A 50 frames Pues bueno Un pelín De cámara lenta Si que puedes hacer No gran cosa Pero bueno Algo es algo Y luego La calidad de imagen Es bastante buena La verdad Que estoy muy contento Con la compra Que he hecho Y bueno Me queda hacer Una comparativa Face to face De las dos cámaras Haciendo las mismas cosas Y bueno Espero que Os haya gustado El vídeo El vídeo explicativo De esta cámara De 360 Que sin ninguna duda Creo que Le va a dar Totalmente ya El paso definitivo De calidad Al canal Respecto a Posibilidades De imagen Luego ya Las tonterías Que yo digo Siempre van a ser Las mismas Eso no Va a cambiar Y nada Espero que Os anime A que os compréis Una cámara 360 Ya tenéis Las dos opciones Tanto la Garmin Como la Insta Os dejaré El enlace De compra De Amazon Para la Insta 360 Por si Le queréis Dar un vistazo Y si compráis Desde ese enlace Pues bueno Es una forma De apoyar Al canal A ver Todo no iba a ser bueno Hay algunas cosas Que no me gustan De la Insta Por ejemplo He probado una tarjeta De 128 GB Y me ha hecho cosas raras Es decir No me guardaba los clips Y es una putada Que te pase estas cosas Otra cosa El tema de Impermeabilidad No es impermeable Por lo tanto Si llueve La tienes que guardar O comprarte una carcasa Exterior Y es un bulto más Y bastante Aparatosa Y luego Lo más preocupante Para mí Es el tema De la batería Dura muy poco Enseguida Se te gasta Yo tengo tres baterías Y bueno A lo mejor Para un motoventor largo Como una Una rider y tal Pues enseguida Se acabaría ¿No? A ver Que luego Tiene cosas Interesantes ¿No? Tiene unos accesorios Muy chulos Si miráis la web Hay uno Que es bastante Molón Es el tema De un dardo Que se le Se le acopla A la cámara Ahí Y tú tiras el dardo Y luego El software De la cámara Es capaz De eliminar Ese dardo Para el tema De las motos Es un poco Complicado ¿No? No sé Cómo podríamos hacerlo Quizás Alguien está aquí Te tira el dardo Y te intenta dar ¿No? No lo sé Pero bueno Es un accesorio Por si hacéis Otro tipo De actividades Deportivas Y tal Ya sea Yo que sé No se me ocurre Ahora mismo nada Pero bueno Que lo sepáis Que existe Creo que ha sido Una buena review ¿No? Respecto El punto de vista Motero ¿No? Para el cual la uso yo Quizás algunas cosas técnicas Se me escapan El tema de edición y tal Pues bueno Yo tengo una edición Básica No soy un gran portento En el tema de edición Pero bueno Me defiendo Así que creo que va siendo Hora De ir despidiendo El vídeo de hoy Y como siempre os digo Si os ha gustado el vídeo Dadle al me gusta Si no estáis suscritos Suscribiros Y Nos vemos La semana que viene Chicos Hasta luego Qué vistas Lástima que esté nublado Pero Siguen siendo Vistacas Me encanta Me encanta Venir por aquí A grabar motoblogs Gracias a todos No 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 ¡Gracias!